¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir lengua y literatura, cursos y monográficos. Esta edición está dedicada a la aposición. La aposición es un modificador del núcleo del sintagma nominal o grupo nominal. Hay un vídeo anterior dentro de este mismo curso en el que se presentan ejemplos. No obstante, vamos a ampliar un poco más este concepto. Esta es, por tanto, la tercera edición dedicada al sintagma y a sus componentes, al sintagma nominal y a sus componentes. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponibles más vídeos referentes a aspectos de lengua y literatura, de ESO, de bachillerato, de ciclos formativos y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. La aposición es un modificador del núcleo del sintagma nominal o grupo nominal. La aposición es un sintagma nominal o un sustantivo que se coloca al lado de otro sintagma nominal o de otro sustantivo. Estos dos sustantivos, estos dos núcleos o grupos nominales o sintagmas nominales forman un bloque, son una unidad, pero el que se considera a aposición es el segundo sustantivo o el segundo sintagma nominal o grupo nominal. Ambos están unidos sin preposición al medio. Lo único que puede aparecer entre los dos es un actualizador, es decir, un artículo o un determinante, o no aparecer nada. Fijémonos en estos ejemplos. El rey Felipe VI. Alberto, el hermano mayor. Cervantes, el autor del Quijote. El ingeniero David Rodríguez. Miguel de Libes, el escritor vallisoletano. El jugador Cristiano Ronaldo. En todos estos sintagmas encontramos dos núcleos, uno junto al otro. En el rey Felipe VI, rey es el núcleo de todo el sintagma nominal y Felipe VI, rey es el núcleo de la aposición. La aposición es Felipe VI. En Alberto, el hermano mayor. Alberto es el núcleo de todo el sintagma nominal y hermano es el núcleo de la aposición. La aposición es el hermano mayor. Mayor es un modificador o un complemento de hermano. Cervantes, el autor del Quijote. Cervantes es el núcleo de todo el sintagma nominal y autor es el núcleo de la aposición. La aposición es el autor del Quijote. Del Quijote es un modificador o un complemento de autor. En el ingeniero David Rodríguez. Ingeniero es el núcleo de todo el sintagma nominal y David Rodríguez es el núcleo de la aposición. La aposición es David Rodríguez. El nombre y el apellido juntos se pueden considerar núcleo. En Miguel del Ives, el escritor vallisoletano. Miguel del Ives es el núcleo de todo el sintagma nominal y escritor es el núcleo de la aposición. La aposición es el escritor vallisoletano. Vallisoletano es un modificador o complemento de escritor. En el jugador Cristiano Ronaldo, jugador es el núcleo de todo el sintagma nominal o grupo nominal y Cristiano Ronaldo es el núcleo de la aposición. La aposición es Cristiano Ronaldo. Las aposiciones pueden ser de dos clases, especificativas y explicativas. En las especificativas no hay comas entre los dos núcleos o entre los dos sintagmas. El rey Felipe VI es una aposición especificativa porque entre el núcleo rey y el núcleo Felipe VI no hay nada, los dos se unen directamente. En las explicativas hay una coma que separa ambos sintagmas nominales o grupos nominales o ambos núcleos. Cervantes, el autor del Quijote. Es una aposición explicativa porque entre el núcleo Cervantes y el núcleo autor hay una coma que indica que la segunda parte, el autor del Quijote, explica algún detalle con respecto a la primera parte o primer núcleo. También se consideran aposiciones algunas estructuras que llevan preposición. Esta preposición en realidad no añade nada. Son estructuras de este tipo. La calle de Hernán Cortés o la calle Hernán Cortés. La avenida de Salamanca o la avenida Salamanca. La ciudad de Cáceres o Cáceres ciudad, Cáceres capital. La ciudad de Salamanca, Salamanca ciudad o Salamanca capital. Y ahora vamos a un pequeño bloque de ejercicios en el que vamos a practicar todo esto que acabamos de explicar. El ejercicio nos dice, indica las aposiciones que encuentres en estas oraciones. Señala si son especificativas o explicativas. Andrés, el librero, vende libros de segunda mano. El piragüista David Sancho ha conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos. Trabaja en Zamora capital. Teodoro García, el presidente de la asociación, te informará. La soprano Ainhoa Arteta ofrece un concierto en la Sala Ulises. Vivo en la calle Miguel de Unamuno. Y ahora vamos a las soluciones. El ejercicio nos decía, indica las aposiciones que encuentres en estas oraciones y el sintagma nominal o grupo nominal al que pertenecen. Señala si son especificativas o explicativas. Andrés, el librero, vende libros de segunda mano. La aposición es el librero. Es una aposición explicativa, va entre comas. Y el grupo nominal en el que está incluida es Andrés, el librero. El piragüista David Sancho ha conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos. La aposición es David Sancho. Es una aposición especificativa, no va entre comas. Y el grupo nominal en el que está incluida es el piragüista David Sancho. Es el sujeto de la oración. Trabaja en Zamora capital. La aposición es capital, es una aposición especificativa, no va entre comas. Y el grupo nominal en el que está incluida es Zamora capital. Y Zamora capital está dentro del sintagma preposicional en Zamora capital. Forma parte, por tanto, de un complemento circunstancial de lugar. Este sintagma nominal está incluido en un sintagma preposicional en Zamora capital. Teodoro García, el presidente de la asociación, te informará. La aposición es el presidente de la asociación. Es una aposición explicativa, va entre comas. Y el grupo nominal en el que está incluida es Teodoro García, el presidente de la asociación. Es sujeto de la oración. La soprano Ainhoa Arteta ofrece un concierto en la sala Ulises. La aposición es Ainhoa Arteta. Es una aposición especificativa, no va entre comas. Y el grupo nominal en el que está incluida es La Soprano Ainhoa Arteta. Es también el sujeto de la oración. Vivo en la calle Miguel de Unamuno. La aposición es Miguel de Unamuno. Es una aposición especificativa, no va entre comas. Y el grupo nominal en el que está incluida es La Calle Miguel de Unamuno. Está dentro del sintagma preposicional en La Calle Miguel de Unamuno. Forma parte, por tanto, de un complemento circunstancial de lugar. Y esto es todo. En mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual de lengua y literatura, de los niveles de ESO, bachillerato, acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. ¡Gracias!